En este video les voy a mostrar como hacemos este patrón. En esta orden que tengo aquí, en el papel que he marcado primero, tenía anaranjado, blanco, rojo, blanco, rojo, blanco, anaranjado, blanco. He cambiado los colores, pero ya ustedes, obviamente, ahí ya ponen los colores que más les gusten, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Aquí como pueden ver ya he hecho el patrón una vez, entonces aquí ya voy a continuar empezando otra vez de arriba hacia abajo. Marcamos, bueno, ponemos ahí la marquita. Pero blanco y rojo es el mismo. Solamente he cambiado al azul, en vez de anaranjado puse azul. Eso es todo. Entonces ya marcamos y hacemos dos nudos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno. Este es de la izquierda hacia la derecha una vez y de la derecha hacia la izquierda una vez. Este es de la derecha hacia la derecha una vez. Ponemos estas hebras hacia arriba. Ahora marcamos. Ahora marcamos. Hacemos un nudo de la derecha hacia la izquierda una vez y de la izquierda hacia la derecha una vez. Ahora este es de la izquierda hacia la izquierda una vez y de la derecha hacia la izquierda una vez. El último es de la derecha hacia la izquierda una vez y de la izquierda hacia la derecha una vez. Bajamos las hebras. Marcamos. Hacemos un nudo de la izquierda hacia la derecha una vez. De la derecha hacia la izquierda una vez. El que se sigue es de la izquierda hacia la derecha dos veces. Ahora. Este es. Ahora se siguen dos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno. Subimos las hebras. Subimos las hebras. Marcamos. Hacemos un nudo de la izquierda hacia la derecha una vez y de la derecha hacia la izquierda una vez. El que se sigue es de la derecha hacia la izquierda dos veces. Ahora este es de la derecha hacia la izquierda una vez y de la izquierda hacia la derecha una vez. Hacemos un nudo de la izquierda hacia la derecha una vez y de la izquierda hacia la derecha una vez. Hacemos un nudo de la izquierda hacia el nudo de la izquierda hacia la izquierda una vez y de la derecha hacia la izquierda una vez. subimos las hebras marcamos ahí hacemos dos nudos de la izquierda hacia la derecha una vez de la derecha hacia la izquierda una vez izquierda, derecha, derecha, izquierda ahora este es de la derecha hacia la izquierda una vez y de la izquierda hacia la derecha una vez pagamos las hebras, marcamos hacemos un nudo de la derecha hacia la izquierda dos veces un nudo de la izquierda hacia la derecha dos veces un nudo de la izquierda hacia la derecha dos veces ahora este es de la izquierda hacia la derecha dos veces subimos las hebras marcamos hacemos tres nudos de la izquierda hacia la derecha una vez y de la derecha hacia la izquierda una vez izquierda, derecha derecha, izquierda este nudo es uno más de la izquierda hacia la derecha una vez y de la derecha hacia la izquierda una vez bajamos bajamos las hebras y ahí ya como pueden ver ese es el patrón vamos a ver si no me he equivocado se mira así bueno yo pienso que no me he equivocado entonces se va a mirar así como pueden ver aquí ya lo he hecho dos veces entonces ya ustedes ahí continúen de arriba hacia abajo de arriba hacia abajo pero obviamente digo de arriba hacia abajo lo que quiero decir son ocho vueltas estamos entonces hagan la la misma cuenta de vueltas que hemos hecho aquí que son ocho entonces de arriba hacia abajo de arriba hacia abajo hasta que termine su brazalete bueno muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar y no se les olvide pasar a mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse yo con mucho gusto los voy a recibir a todos